Los problemas relacionados con la economía son uno de los que más afectan a la gente, destruye matrimonios, produce enfermedades psicosomáticas, úlceras, infartos, ansiedad, mal... Mira, la verdad que vivir problemas económicos trae un peso muy, muy fuerte y solamente aquel que lo sufrió, que lo vivió, entiende qué se siente y cuánto pesa tener esas deudas que parecen impagables o esas necesidades que parecen que nunca se van a suplir. ¿Saben qué bueno que Dios quiere que recibamos desde el cielo las respuestas, la provisión desde el cielo para cubrir nuestros problemas de aquí de la tierra? En algún momento el Señor está enseñando a sus discípulos sobre esto y les dice no se preocupen por qué van a comer, qué van a vestirse. Él les está diciendo su provisión terrenal se resuelve desde el cielo y entonces les da un par de ejemplos. Los pájaros no se ponen a trabajar ni tienen sueldo y ellos comen y los lirios y las flores más hermosas de la tierra están preciosamente vestidas y ellos no trabajan, no cosen, no hacen hilados. ¿Cómo puede ser que estén así? Y Dios dice ustedes son mucho más importantes que eso que les estoy diciendo. ¿Cómo no va a cuidar Dios lo que Él sabe que ustedes necesitan? El tema es, el consejo que da el Señor en la Escritura dice ya no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber. No es que no trabajes para hacerlo y que no pienses en eso, es que no te cargues, no te estreses. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Las tres cosas tienen que ver con provisión económica. Solo, escuchá, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe todo lo que ustedes necesitan. Él está diciendo que nuestro enfoque de la solución final de nuestros problemas está bien que vienen por la respuesta a mi trabajo, a mi esfuerzo, pero aunque se salga de los planes, aunque se salga de los cálculos que podamos hacer y digamos no hay salida aunque yo trabaje, poné tus ojos en el cielo porque desde allí vendrá la salida, desde allí vendrá la solución. Pero, ¿sólo confío y nada más? No, no, no. Dios sigue diciendo en el mismo pasaje, cuando le enseñaba a los discípulos. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, buscar primero el reino de Dios hará que Dios añada todas las bendiciones que estás esperando. Está de más que uno se esfuerce por ir a trabajar muy temprano y venga a dormir tardísimo y venga fusilado si no está poniendo la confianza en Dios. Porque Dios dice que a los hijos de Dios Él los bendice aunque estén durmiendo por la noche, la bendición no para. Así que, te animo a que en este instante pongas tu carga frente a la cruz, que pongas tu fe en el Señor, que no estés desesperado mirando la economía del país o que estés mirando las condiciones de la empresa tuya o en la empresa en la que vos trabajás, sino simplemente puestos tus ojos en Jesús, confiando en Él y siendo obediente con Dios. Nuestras acciones y nuestra conducta en la tierra son las que van a poner ese vínculo con el cielo y por supuesto nuestra fe, los que ponen esa relación que va a permitir que Dios responda con poder todo aquello que estás necesitando. Que Dios te bendiga y oro para que el Señor te traiga una provisión sobrenatural de la economía, oro para que Dios aumente tus ingresos económicos, oro para que Dios haga un milagro y seque esas deudas y empiecen a marchitarse y a terminarse de una buena vez, porque a veces parece que tienen vida propia y siguen creciendo. Oro para que el Señor te dé un aumento en tu ingreso y una promoción en tu trabajo. Y si trabajas por tu cuenta, si sos un profesional, si tenés una empresa, oro para que Dios haga milagros poderosos en tu empresa. Un día de estos vamos a charlar de cómo traer a Dios a que vengas a estar con nosotros en nuestras empresas. Que Dios te bendiga y no te olvides, tu socorro y tu bendición vienen desde el cielo.